Un automovilista no respetó su alto metálico en el cruce de la calle 14 y avenida central en la colonia Fundadores, lo que ocasionó que quitara el libre tránsito a un vehículo, provocando un choque donde los autos se dirigieron contra los postes protectores de un domicilio. El accidente ocurrió alrededor de las 11.30 de la noche de este lunes, acudiendo el personal de tránsito municipal a tomar conocimiento de lo ocurrido, señalando al conductor del Volkswagen Vento, Vicente Valdés, de 26 años, como el responsable. El joven circulaba por la calle 14 con dirección a Juan Navarro, pero al llegar a avenida central no hizo alto y siguió de frente, quitándole el derecho de paso a Obed Cruz, quien circulaba por dicha calle con dirección hacia el Boulevard Fundadores. Tras el impacto, los vehículos se dirigieron hacia una de las esquinas donde el propietario manifestó que siempre se presentan accidentes en ese cruce. Se había detenido porque había un bordo, pero de nueva cuenta, al recarpetear no se colocó el reductor de velocidad, ocasionando de nuevo los accidentes. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los participantes quienes se quedaron en el lugar para ser llevados a una clínica particular, mientras la aseguradora se hacía cargo del pago de los daños. Para RSG Media 24-7, Ulises Martínez.